Maestras, maestros, pastores, esposas de pastores y aspirantes a maestros de Escuela Dominical. Prepárense porque llegó nuevamente ESFOMED 2021, nuestra escuela de formación para maestros de Escuela Dominical. Desde la Coordinación Nacional te invitamos a participar o continuar en este gran proyecto de atención y formación en pedagogía infantil cristiana, con el apoyo de los coordinadores distritales de Escuela Dominical, con la fórmula experiencia más conocimiento igual idoneidad. Anímate a participar de la segunda promoción en pedagogía infantil con principios y fundamentos bíblicos. ESFOMED 2021, escuela de formación para maestros de Escuela Dominical. Modalidad virtual, nivel de formación, educación informal, certificado a recibir de participación, dirigido a maestros de Escuela Dominical de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Número de horas por nivel, 140. Número de niveles, 4. Duración de un año. Dictado desde Colombia. Inversión por nivel, 30 mil pesos. Requisitos para realizar la matrícula. Inscripciones y pagos desde febrero 22 hasta marzo 3 del 2021. Recibirás el enlace de un formulario virtual, el cual se debe diligenciar con los datos personales, información básica, adjuntar la fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificado de ser miembro de la IPUC firmado por el pastor en donde se congrega el aspirante y copia de la consignación bancaria. No se puede realizar el registro sin cumplir con estos requisitos. Registrarse en la página web www.aula.fec.org.co. Se puede consignar el valor de uno o más niveles desde el comienzo. Las consignaciones o transferencias bancarias las pueden realizar en la cuenta de ahorros Bancolombia número 933 1187 7575 a nombre de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal NIT 804 006 771-4. Si se realiza en un corresponsal PAC de Bancolombia, se debe hacer a través del convenio 42772 y como referencia será el número de cédula de la persona que consigna. Apertura de la plataforma 8 de marzo del 2021. También se invita a los estudiantes antiguos que ya pagaron sus niveles a concluir sus tareas a partir de este 8 de marzo. Así que seguimos educando como dice la escritura. Es FOMED 2021. Un programa del área de Escuela Dominical de la FEC. Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Impartiendo educación cristiana con proyección eterna.